Hola mi gente linda de Aguaray, mi nombre es Jonathan Beres, soy la voz de los Charros, quiero comentarles que este sábado 19 de agosto vamos a estar festejando el aniversario en Aguada del Zorro, los vamos a estar esperando junto a todos nuestros éxitos, nosotros somos los Charros, los esperamos, gracias.